Desde hoy, el escenario de Sala del Rey llevará su nombre. Bueno, lo verdad es que es un orgullo para nosotros y para todos los artistas que tocan en este escenario. Vamos a descubrir la placa. Ahora, Mauricio, adelante, Lisandro, Valeria, ustedes que son los artistas, descubran la placa, por favor. Necesitan esos aplausos porque es un poco, la verdad, que es uno de los únicos más cálidos. En este momento es un importante para las Sala, son los 10 años, llenos de, por supuesto, de emoción. Y bueno, voy a leer la placa, para que los que están más viejos sepan. El escenario de Sala del Rey lleva el nombre Valeria Eliech. Exactamente. Así que muchas gracias. Esta placa ya cuando ustedes salgan va a estar colocada en la puerta y otra igual va a estar colocada en el escenario. Y también le vamos a entregar una placa de la madre Luisito Ayranca, de recordatorio y de agradecimiento. ¿Bien? Para que se le lleve a su oficina, a su escuela, a alguna escuela del país, de todas las escuelas. ¿Bien? Bueno, te agradecemos a que hayas permitido venir a este escenario. Este escenario de Provincia de Córdoba lleve tu nombre. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias chicos por venir. Muchísimas gracias. Ustedes que son grandes exponentes de la música cordobesa que adoro. Quiero decirles gracias Marcelo, gracias a todos ustedes, a la Sala del Rey por permitirme tener esta emoción esta noche. Realmente para mí es un honor muy grande. Es algo que lo voy a llevar por siempre en el corazón. Adoro a los cordobeses y no es porque esté acá. Ustedes lo saben. Les deseo lo mejor y muchísimas gracias por permitirme y darme este lugar en sus corazones. Gracias. Un buen aplauso para toda esta banda. Un buen aplauso para toda esta banda.